Amigos, ¿Cómo están? Soy Jorge Farías, de aquí, en una emisión más de Zona Biker, y pues, bueno, aprovechando que es el día del padre. Mañana, tío George, no te equivocas, mañana. Sí, déjame terminar, Beto. Aprovechando que mañana es el día del padre. Padre. Vamos a, se está, se está haciendo una dinámica para que todos aquellos que que tengan un buen recuerdo de su papá, o que quieran consentir a su señor padre, pues bueno, Gaia Spa y Zona 3, les están regalando un masaje, un un masaje anti, anti estrés, de ochenta minutos. Ojo, aquí solamente puede participar el papá, o sea, pueden mandar el mensaje quien sea, pero es el masaje es para el papá. Recuerden mandar, por ejemplo, para participar, su mejor recuerdo a nuestro WhatsApp es el treinta y tres dieciocho ochenta siete seis cuatro uno, y y pues bueno, regálenle a papá, ahora que estamos en tiempos de de mucho estrés, pues bueno, un masaje anti estrés de ochenta minutos, ¿no? Pueden seguir, por ejemplo, también a a Gaia Spa en su Instagram, que es Gaia, Gaia Spa GDL, y en su Facebook, Gaia Spa, para que también vean, este, conozcan un poquito de Gaia Spa, ¿sale? Entonces, ahí para que, para que le, si le quieren hacer un buen regalo a su papá, bueno, pues, qué mejor día que el día del padre, y al final del programa les estaremos mencionando quién, quién fue el ganador de él, de los ochenta minutos de masaje. Les recuerdo en nuestro tele, en nuestro WhatsApp en cabina, que es el treinta y tres dieciocho ochenta siete seis cuatro uno, y que nos manden su mejor recuerdo con papá, ¿sí? Bueno, pues ahí está, amigos. Pues bueno, ahora sí, iniciamos Zona Biker. Vámonos por orden de antigüedad. Vento Biker, bienvenido. Yo, George, ¿cómo estás? Osvaldo, al cien, como siempre. Osvaldo Ochoa, bien hola, ¿qué tal? Esperando aquí, este, pues, iniciar este fin de semana, el día del padre, todos aquellos papás motociclistas que tienen su Harley empolvándose en la cochera, favor de sacarla, es el momento, es el momento, ahora sí les van a dar permiso. Esperemos que sí, señora, denle permiso a su esposo. Yo ya tramité el mío y ya me dieron permiso para mañana, entonces, yo creo que todos pueden. Excelente, y sobre todo también a los papás que quieran darse un regalo, pues, qué mejor momento, ¿no? Que el día del padre, o qué humo, besos, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Primeramente, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Bienvenido. De nuevo. No, ya ni siquiera esa invitación, tú ya eres parte de la casa. Ok, no, bueno, gracias, gracias, por favor, que ustedes me hacen. Eh, pues, sí, lo que dicen es mañana el el super día del del papá, para que saquen todas aquellas motocicletas que tienen empolvándose en la cochera y y se den una un rolecito, ¿verdad? Una rodada, puede ser aquí en la misma ciudad, algo cercano, o o un desayuno por ahí a a nuestros destinos. Muy agua. Recurrentes, ándale, ahorita que hay buen clima, está nubladito, sabroso. Así es. No tiene que ser una vuelta larga, tío George, como tú quieres, este, apantallar, que mucha condición, puedes ir a a un centro comercial y caer gordito ahí. Oxos mágicos, ¿no? A la ruta de los oxos mágicos. Ándale recorriendo todos y cada uno y te entretienes bastante. A un centro comercial, caer gordito, ahí bajarte, que vean que 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 todavía hay condición. Todavía hay condición. Exactamente, exactamente. Pues bueno, y y bueno, si su papá ya es biker, que ojalá y sí, pues también es un buen momento para que le regalen unos guantes, un accesorio, o algo, ¿no? Claro, creo que es de los mejores regalos que se pueden dar, que sean cosas que realmente los vas a utilizar, ¿no? Y pues qué mejor que unos guantecitos por ahí, a nadie nos cae mal, porque pues eso ya ves que se desgastan bastante rápido, ¿no? Entonces siempre este es bueno estrenar. Claro, y aprovechando mi mi buenos balos, pues, ¿qué es que es el día del padre? Y si ya eres un papá biker, es más, y si no eres papá, pero eres biker, y quieres poner a tu moto, este, darle un cambio de look, bueno, pues aquí con con el buen Osvaldo, hoy vamos a, bueno, aquí, él va a promocionar que que se den una vuelta con él, y y déjeme pensar que tiene una moto normal, de línea normal, salidita de fábrica, pero como todo mundo la quieren personalizar, quieren hacer un proyecto, bueno, aquí el Osvaldo, no, yo no diría que es bueno, yo diría que es el mejor en este tema, entonces, este, pues les puede asesorar hoy, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando, a lo mejor no va, porque le vas a dar en la torre al diseño, o a la parte de ingeniería, o whatever, ¿no? Entonces, aquí con el buen Osvaldo, pues, sin bronca le puede echar un ojo a tu a tu moto, ¿no? Así es, mi buen George, este, los invitamos a que nos visiten ahí en el en el nuestro taller, avenida Patre 400, y le podemos dar una una un vistazo, digamos, a su motocicleta para sugerirles cosas que le podemos hacer en diferentes esquemas, se podría decir, algo muy sencillo, muy sutil, si no quieres alterar para nada su originalidad, este, ya proyectos un poquito más radicales que indican, o que implican este recortes de cuadro, cositas así, pero bienvenidos a que nos que nos esté, que nos escriban aquí el algún papá, que sea biker, que tenga por ahí su moto, que trae alguna inquietud de hacerle algo, y con muchísimo gusto por ahí los esperamos, para hacerle esas sugerencias, y poder desarrollarle un proyecto, ¿verdad? ¿Cómo no? Perfecto. Oye, Osvaldo, ¿y a dónde te pueden escribir o dónde te pueden localizar? Les pasamos nuestras redes, mira, en Instagram estamos como ncm.motostudio, en Facebook estamos como Nuevas Custom México. Perfecto, Osvaldo, pues, ahí está. Para todos los amigos que se quieran dar un regalo de cambiarle de imagen a su moto, alguna modificación, sin que aquí, como dice el buen Beto Baikal. Resucite el señor Brembo, porque cortaste la línea de frenos. Que les costó cuatro meses. Sí, años de desarrollo, túneles de viento, científicos, y uno va y agarra un esmeril. Luis, por favor, ¿le cortas esto? Corta de la mitad, ¿no? No, el chiste es ir con expertos para evitar eso, ¿no? Agarrar la sierra y estar cortando cosas que uno no debe de hacer. Sí, sobre todo, llegar a un punto donde sacrificas la seguridad por el estilo, ¿no? Sí, siempre nosotros, es nuestro lema, ¿no? Que nunca hay que alterar algo en las motocicletas que pueda afectar la seguridad. Eso es lo principal y primordial. Ya de repente, pues, hay cositas que a lo mejor no va a quedar tan cómoda, pero no afecta la seguridad, y hay mucha gente que no le importa mucho la comodidad, pero tal de ver su moto. Exacto. Radicalmente diferente, ¿no? Y única. Un poco, algo hay de eso, Beto. Y te ha salido bien, ¿verdad? A veces, tío George, a veces, no siempre, pero a veces sale. Muy bien, muy bien. Pues, amigos, hoy, el día de hoy es un programa, como vamos a tener varios temas ahí, nos acompañan, bueno, pues, ya escucharon el buen Beto y Osvaldo, y la idea es varias recomendaciones, sobre todo en el, ya que ya nos están alcanzando las lluvias, ya medidas de seguridad adicionales, vamos a comentar un poquito de MotoGP, y bueno, recordarles que que tenemos ya nuevas secciones, ya se integra el equipo de Zona Biker, David Becerra, paramédico, en nuestra sección médica, en temas de motociclismo, este, para que nos sigan escuchando, el buen Adolfo Mendoza, en nuestro, en el garage de Gru con todo el tema de mecánica, Javier Navarro con todo el tema de viajes, y bueno, se estará, la idea es estar nutriendo el programa con contenido que puede ser interesante, no solamente para los nuevos bikers, sino para los que ya tienen sus kilómetros ahí rodando, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando, les les, les recuerdo la promoción, más bien la invitación a la dinámica del día, por ser día del padre, este, con Gaya Spa, para que nos manden su mejor recuerdo con su papá, les recuerdo el teléfono es el 3318-807-641, puede enviar el mensaje cualquier integrante de la familia, pero el masaje si es para, para el papá, ¿no? Pues bueno, perdón, y vámonos finalmente con nuestras redes sociales para que también nos puedan seguir en, en, en diferido, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y ahora ya también TikTok, nos pueden seguir como arroba, son las tres noticias, y ahí nos pueden escribir, escuchar los programas diferidos, si no tuvieron chance de escuchar todo el programa el día de hoy, bueno, pues ahí, ahí es una oportunidad para, para seguir escuchando, ¿no? ¿No? Y, bueno, les recuerdo mi Facebook, mi Instagram personal es soy Jorge Farías, así tal cual, soy Jorge Farías, para que cualquier duda, comentario del programa, con mucho gusto estamos ahí en directo a sus órdenes. Tío George, ¿has fijado que tú eres el más longevo de aquí del equipo y tienes todo tecnológicamente avanzado? O sea, me parece que, no, me llevas un paso adelante en eso. Te llevo como un mes, pero está bien. Sin contar las diferencias calendáricas, si nos subimos a la moto, te aseguro que ahí te saco una diferencia, pues, ups, ahí, grande. ¿Cómo ves, cómo ves el reto, cómo ves el reto? Ándale, no, pero ya aquí prendiendo chispas. Pero bueno. Amigos, tenemos que ir al primer corte, son las doce con quince, pero regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio, noventa y uno punto cinco de FM. Encuentra el regalo perfecto para papá en suburbia. Aprovecha pantalla TCL Smart 4K de cincuenta y cinco pulgadas de doce mil novecientos noventa y nueve a siete mil novecientos noventa y nueve pesos y hasta doce meses sin intereses o compra hoy y paga en septiembre. Estrena más en suburbia. Válido del trece al diecinueve de junio del dos mil veintidós. Cat cero por ciento informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. Cuidamos nuestra ropa con ensueño. Único suavizante de origen vegetal que además protege nuestras prendas dejando un delicioso aroma. Ensueño. Nuestra esencia es cuidar. Cuida el agua. Venta especial festejando a papá. Del dieciséis al diecinueve de junio hasta cincuenta por ciento de descuento más hasta veinte meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento y electrónica. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears punto com punto MX. Sears me entiende. Otra vez se te olvidó festejar a papá. No te preocupes, zona tres y lo de dardo parrillo uruguaya te regalan una deliciosa comida para celebrarlo este veintiocho de junio. Participar es muy fácil. Entra a su Facebook lo de dardo guión candombe y cuéntanos cuál es el platillo que más se le antojó a papá y envíanos un mensaje a través de WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno porque todo junio es el mes del padre en zona tres. Equilibrio perfecto. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona, no importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor metete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. Ochocientos novecientos once dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Con ustedes, el primer baile de los novios. ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de una boda? Los que hacen el pastel, los vestidos, la comida. Las empresas son parte de nuestra vida y generan ocho de cada diez empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. En Liverpool disfruta solo dos días de venta especial para papá. Aprovecha con hasta veinte por ciento en monedero electrónico o hasta quince meses sin intereses en trajes para hombre de las mejores marcas como Tommy, Calvin Klein y Puro Ego. Promoción válida diecisiete y dieciocho de junio. Consulta restricciones. Cat cero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Continuamos con Zona Biker. Motociclismo en acción en el noventa y uno punto cinco de FM. Zona tres. Buenas tardes. Regresamos aquí a Zona Biker. Pues ahora sí para hablar un poquito de de varios temas. Recuerden que el ganador del de lo del spa lo vamos a mencionar al final del programa para que participen. Es un spa de ochenta minutos. Ochenta minutos, masaje relajante para que le regalan aquí a. Conscientan a papá. A su papá. Eh, mandamos saludos aquí a a Rubí Figueroa que está muy atenta al programa escuchándonos. Entonces, saludos Rubí. Pues bueno, entremos al de lleno al tema de hoy, mi estimado Osvaldo, que es todo el tema del cuidado. Comentabas fuera del aire un incidente que te tocó ver. Así es, mi George. Fíjate que ahorita pues con el tema de que ya empiezan las lluvias y pues ya ves que aquí los ayuntamientos y demás como que de repente no se fijan en esas cosas. Sí, a veces. A veces sí, es algo que puede suscitarse, ¿Verdad? Nos hemos podido percatar que de repente pues alcantarillas abiertas o estas que son pues más anchas y les faltan espacio, les faltan, pues yo les digo dientes, ¿Verdad? Que están chimuelas. Sí, están chimuelas. Sí, eso es. Híjole. Sales volando. No, yo tengo una anécdota que me pasó, pero estaba lloviendo ahí por la avenida Washington, yo venía en mi moto, me metí en medio de los carros, el agua, no se veía el pues el piso, o sea, estaba inundado levemente, iba en medio de los carros y de repente la llanta delantera cayó en una alcantarilla sin diente. Sin diente. Y se hundió la moto se hundió y me caí, pero me caigo y caigo, la moto me cae encima y ahora me estaba ahogando. ¿Por qué? ¿De verdad? Desde serio. Entonces yo le pedí ayuda al coche de al lado para que me ayudara porque no la podía levantar la moto y se bajó y se mojó y esta persona me ayudó, levantamos la moto y la saqué y ya la llanta de adelante la tuve que cargar para sacarla y pues fue una anécdota por las lluvias porque realmente cuando pasas una inundación tengan cuidado, o sea, no hagan confianza de que pasan el charco y como si fuera como si no hubiera nada, pues ningún obstáculo. Sí, como si estuviéramos en Houston. Sí, exacto. Porque se encuentran cualquier cosa, cualquier obstáculo, una alcantarilla abierta, una piedra que venga de este que. Que la corriente la corriente la esté trayendo. Por ejemplo, en en la zona de bosques de San Isidro, tengan cuidado porque ahora con las lluvias el el la calle es adoquinada y el la lluvia levantó el adoquín, entonces hay piedras por todos lados y pasan los carros y los mismos carros se dañan que creen que el charco van a pasar salpicando agua y cual lo que hacen es dañar su cárter y salpicar aceite porque las piedras no las ves. Claro, totalmente. No, a ver, el tema de la lluvia no complica un poco la manejada, complica mucho y no solamente las coladeras chimuelas, como bien dices Osvaldo, sino por ejemplo, me ha tocado, digo, yo creo que muchas de las experiencias que aquí comentamos es aprender, porque lo aprendimos a la mala, ¿no? A mí me ha tocado que, por ejemplo, vas en algún paso a desnivel y está todo el piso húmedo y está la coladera y no necesariamente chimuela, pero como vas en curva y está mojada, te patinas. Te patinas. Digo, afortunadamente no he llegado a caerme, pero sí te patinas y si vas más rápido, obvio, te puedes, te puedes caer, ¿no? Entonces, de verdad, este, amigos, parece, parecimos como muy repetitivos en algunos temas, pero más vale, sobre todo con la gente que es biker nuevo. Son experiencias y para todos nuestros amigos de las plataformas que andan matándose a veces en la lluvia, que yo los veo que piensan que están en el autódromo de Interlagos internacional y van así dándole duro a la moto, la verdad, no vale la pena el riesgo que están corriendo por lo que van a ganar en ese pedido. Tengan precaución. Como dice Osvaldo también, un accidente sucede en un segundo, Beto, ¿no? Entonces, como tú dices, oye, por ganarme doscientos pesos de este pedido, o lo que sea, de verdad lo que sea, este, un accidente te cambia la vida en un, en un segundo, la coladera esa que dices que chimuela. Exactamente, y mira, qué bueno que mencionas esa cuestión de la, de las plataformas, de repente, o desafortunadamente, a veces, personas en motos pequeñas o de las plataformas que van, pues, por llegar rápido y hacer su trabajo de alguna manera lo más eficientemente posible, de repente, no son, no toman las precauciones básicas, ¿no? Que son, a veces se meten en sentidos contrarios, entonces, sumado al riesgo que ya se corre cuando hacen motocicleta y todavía agregándole un poco más de sal y pimienta, pues, ahí es donde vienen los accidentes fatales o de repente que no tienen las capacidades bien desarrolladas para andar en moto y aún así exceden límites de velocidad y hacen cosas que no debes de hacer y que es por sentido común, entonces, pues, le aumentan más el grado de, de peligro, ¿verdad? Al final creo que es innecesario y ponen en riesgo también a otros, ¿no? Al final, que a veces vas tú pasando bien y por ahí te toca un mal momento, en un mal, mala situación y también te, te llevan de corbata, ¿no? Claro, totalmente. No se pasen los semáforos también, si se pasan mucho los semáforos y la verdad parecemos aquí como el tío George que da sus consejos acá de hijos, sobrinos, cuídense, cuídense, cuídense mucho. No, tienen que tomar eso en cuenta, no se pasen los semáforos, realmente pueden ocasionar, a lo mejor en ellos, al, al, al pasarse el semáforo a ellos no les pasa nada, pero implica que el, el carro, el carro que viene se frene y a lo mejor le pega el de atrás, causan un accidente a terceros que no tienen nada que ver en la, en la maniobra. Que no tiene ningún sentido y yo tengo como regla, la verdad, este, aunque vaya en, en siga, frenar, frenarlo un poquito, o sea, de verdad un poquito, nada más para ver así de rojo, que nada, no haya ningún despistado que se quiera pasar el alto, de verdad, parece como muy estúpido decir, ay, pues traigo el siga y le piso, no, no, o sea, de verdad, aunque vayas, por ejemplo, ahorita veníamos en, en Mariano, Otero, y aunque sea Mariano Otero y entrecalles con semáforo, le bajas poquitito nada más para, para lograr, para precaución, ¿no? Sí. Y otra, hablando de los semáforos, no acelerar así como si fuera, estuvieras en. En el amarillo, ¿verdad? En el amarillo, ay, no. A cruzar. Porque siempre, pero también, nunca falta el rezagado que. Que también quiere pasárselo del otro lado. Sí, del otro lado, que decir, ay, pues no importa, ya se puso el rojo, pero alcanzo a pasar, este, de verdad, no, 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 no es, no es pista de arranque, este, de, de MotoGP. Exactamente, tengan mucho cuidado, eh, eh, disfruten la moto, la, la moto es para disfrutarla, para ser feliz. Sí, no para sufrirla. A ver, ¿qué otro consejo, mi, mi, mi buenos manos? Y para prolongar la vida, no para imitarla, entonces, por favor, por favor, focus con eso. Este, ah, pues mira, también, eh, que no, eh, debemos de tomar la distancia prudente, y si en piso seco llevamos, no sé, tres metros, más o menos. Sí, siempre hablamos de tres segundos. De tres. De tres segundos de distancia, y aquí, lo, lo comentamos en el programa pasado, duplicarla a seis. Aplicar lo mínimo. Por lo menos, duplicarla a seis segundos de distancia, ya hemos hablado, el tema de los segundos aplica a cualquier velocidad. Sí. Si vas a veinte kilómetros por hora, o si vas a ciento ochenta, que espero que no veas a ciento ochenta en la calle. Ojalá que no veas. Ojalá que no veas. Ojalá que no veas. No más tarde, pero llegar sano y salvo en una sola pieza, que no llegar. Así que, pues, es, es nomás considerar, ¿Verdad? Todos esos detalles, y todo lo que puede surgir, que no está en nuestro control, entonces, que no nos vean, o cosas así. Y también, otra cosa, ¿No? Si, si la tormenta está muy fuerte, pues, igual buscar un refugio en un estacionamiento. En un puente. De una plaza, bajo de un puente, esperarte unos minutitos a que baje, y ya después, este, continuar tu, tu ruta, ¿No? Y creo que eso, pues, aplica para todo el tipo de de motocicletas, de bikers, exactamente. Aguantarse un poquito, y creo que vamos a llegar, pues, con bien. Sí, luego no sabes si te va a caer una rama, o lo que sea, como dices, ¿No? Si, si la lluvia está fuerte, dices, ay, son de los que se quitan rápido. Pues sí, pero pues también se quita rápido la rama, o algo. Algo puede pasar. Este, ese tema del frenado, insisto, perdón por los repetitivos, a mí una vez me tocó. Sobrinos, escuchen el tío George. Sobrinos, escúchenme bien. Al tío George, al tío Osvaldo. Es hora de dar unos consejos. Qué bueno que no sale nuestra foto. Sí, ¿No? Si no dirían. Ah, sí, sí, los tíos. Sí, con razón. Afortunadamente yo tengo doce años. Sí. Yo me quedé en los doce años, tengo el síndrome de Peter Pan. Sí, lo sabemos. Este, no, ese tema del frenado, digo, yo creo que a más de alguno de nosotros nos ha tocado, sobre todo en carretera, en calle, que que se les toca el freno, el alto, todos frenamos medio de emergencia, dices, ay, caray, que a lo mejor la moto no alcanza a frenar, este, o porque medio se te patinó en algún punto, este, y como dice el buenos balos, ¿No? Duplicar la distancia de frenado. Exactamente. El estado de sus llantas, lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de las Café Razer, que les modifican mucho las llantas, pues, que son llantas muy especiales y específicas. De repente, exacto. Tienen que tener cuidado ahí con el, con el dibujo. Que no tienen el mismo agarre, ¿No? El mismo agarre, son para verse modernas. Sí, claro. No, 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 no para desarrollar velocidades. Exactamente, no hay que hacer confianza nunca, porque el exceso de confianza siempre va a terminar o en el piso, o en otro lado, ¿Verdad? Entonces, mejor no. Totalmente, y, y bueno, hablando de consejos, aunque aquí el joven del Beto, este, nos, nos haga bullying, este, por favor, amigos, y esto es para bikers y no bikers, no tiren basura en las calles, de verdad, las coladeras se tapan, eso ocasiona que se inunden las, las, las calles, y bueno, no, lo de menos es que se inunden, lo demás es que ocasionan accidentes, ¿No? Como a ti te tocó que ya te estabas ahogando en Washington, y Washington, y Washington, Guadalajara. Y tuve la suerte de cuando, de cuando me caí, el que entró la llanta, yo iba muy despacito, iba pasando muy despacito, la llanta se se clava totalmente, me caigo, y del lado que me caí, caí al lado izquierdo, no había coche, entonces. Esa es otra, esa es otra. Bueno, ahí no le pegué a nadie, pero. Pero otra es que pase el coche. Ajá, y me quedé ahí atrapado, y una persona se bajó a ayudarme, y le agradezco mucho, y un saludo a ese amigo que nunca conocí. Al buen samaritano. Pero se ayudó, me quitó la moto de encima, y pues la saqué, y seguí mi camino, y ahora sí con más cuidado. Y sin suspensión, me imagino, porque la suspensión delantera seguro. Sí, sí, sí. Tuvo algún deterioro. Sí, a raíz de eso ya anda en nubes. Este, a ver, nos está preguntando aquí, terminación ochenta siete seis. Hola, buenas tardes, ¿es normal que la moto vibre cuando pide el cambio de velocidad? Pues creo que ahí más bien la está revolucionando. Sí, demasiado. Demasiado, y se supone que antes de que entre esa vibración, hay que hay que cambiarle. Pero bueno, que vayan contigo, y tú ya les dices. Ahí les explicamos. A lo mejor le hace falta un apretadito, un ajustito. Una afinada. Una afinada. O un cambio de look. ¿Por qué no? Ándale. Entonces, ve, ve, te invitamos a que visites aquí al buen Osvaldo. A ver, aquí nuestra buena amiga Ivón, saludos a todos, a todos, buen fin de semana, y felicidades a todos los papás y papacitos de parte de Ivón. Ivón, ya te hacía, ya nos hacía falta tus mensajes. Saludos. Saludos. Saludos, Ivón. Bien, ya están llegando los mensajes de. Para que escriban a su papá. Luis Maciel dice, buenas tardes a mi padre, su comida, y lo que siempre lo ha disfrutado es la birria de res acompañada con frijoles. Soy Luis Maciel, saludos. Pues, mi estimado Luis, ya estás participando. Mira, Rubí, igual que, es igual el papá que tú, que le gusta la birria. Carlos Caballero, escuchándolos, buen día mañana, nos vemos, nos vamos a talpa, a quien quiera venir, anímense. Pues, a ver, pues, nada más dinos dónde. ¿Dónde se van a ver? El punto de reunión. Y nos vemos en talpa, pues, bien padre. Pero bueno, este, amigos, los invitamos a seguir participando para el masaje de de Gaya Spa. Inscriban a su papá. Es un buen regalo. Inscriban a su papá, mencionan un buen recuerdo de él, y bueno, nos escriben aquí al treinta y tres dieciocho ochenta siete seis cuatro uno, y aquí al final del programa vamos a decir este el nombre del ganador, ¿sí? Aprovecho y doy las gracias aquí al buen Juanito que nos está ayudando aquí en cabina, Roger, y pues bueno, son las doce con treinta y uno, y vamos a un corte, y regresamos. Vámonos. Escucha, siente, disfruta, Zona Tres, información y música en equilibrio, noventa y uno punto cinco de FM. Hagamos es una nueva alternativa de hacer política, es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco, la defensa por los derechos de todas las personas, las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad, la fuerza de las mujeres jaliscienses, la defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad, democracia, libertad. Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del partido político local. Festival de belleza del Palacio de Hierro. Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. ¡Hijita, me pides un taxi! ¿A dónde vas, abue? A 50 minutos a cobrar el envío de tu tía Rosa. No te compliques. Con Oxxo recibes dinero del extranjero. Más rápido y más fácil. Cobra hasta 3 mil pesos en efectivo con el mejor horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Oxxo, a la vuelta de tu vida. En la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto de lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio. Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la inclusión y la diversidad. Como dice la canción, tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y en Hospital Mi Esperanza lo sabemos. Por eso te brindamos la mejor atención médica a costos muy accesibles y con mucho amor. Si necesitas una consulta contamos con los mejores especialistas. Llámanos al treinta y tres treinta y seis cuarenta cuarenta cincuenta. Treinta y tres treinta y seis cuarenta cuarenta cincuenta. Horario corrido de ocho de la mañana a nueve de la noche. El más completo, el más accesible. Hospital Mi Esperanza. Paseo del Cortijo cuatrocientos cuarenta Cortijo San Agustín en Flajomulco. XH Geo. Zona tres. La radio específica en el noventa y uno punto cinco FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En avenida Mariano Otero treinta y cuatro cero cinco. Fraccionamiento Verde Valle. Con doscientos cincuenta mil watts de potencia. Grupo Promo Medios Radio. Cincuenta años de comunicación en evolución. No importa qué marca sea tu moto, el viento es el mismo. Regresamos a Zona Biker en Zona tres por el noventa y uno punto cinco de FM. Moto G. Peak. Zona tres. Pues listo, tío George, otro fin de semana más, otra carrera más, Osvaldo, este, con la anécdota que platicamos en la carrera anterior donde, pues, él se equivocó, Alex Espargaró y festejó una una vuelta antes. Una vuelta antes. Oye, ya es mi gallo y con esto. Sí, la verdad es que, es que, pues, una pifia ahí que, la verdad, se dio él su merecido, te digo, ya lo platicamos, se fue a su pin directo, posición fetal, no se quitó el casco. La verdad es que, imagínate el 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 trabajo que cuesta ganar porque son motos y pilotos del primer nivel, o sea, son 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 un trabajo de toda una vida para llegar para llegar ahí. Para llegar en ese momento. En ese momento. De ganar, de llegar en primer lugar y a ver. Se equivocó. Ahora que está luchando el campeonato, la verdad que el campeonato estaba muy reñido, pues, regaló nueve puntos, nueve puntos le regaló a Fabio Cuartararo, que pues, al final de cuentas pesan, ¿No? Hemos visto campeonatos definirse por medio punto, entonces nueve puntos es una losa difícil de de superar, pero pues igual a lo mejor con el coraje y la 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 el buen momento que trae, sería pues una anécdota que contar si llega a ser campeón mundial, ¿No? Exactamente. Y pues. Buen punto. Pues a este fin de semana se corre el gran premio de de Alemania, un circuito muy rápido, un circuito que favorece de nuevo a las a las Ducati, un circuito que fue cancelado en el dos mil veinte por el tema de la pandemia, el el como efemérides, el primer gran premio que se corrió en el circuito fue en mil novecientos noventa y ocho, tiene una longitud de tres punto ocho kilómetros, y el récord de vuelta lo ostenta nuestro amigo Omar Márquez en dos mil diecinueve con un minuto veintiún segundos veintiocho milésimas, y pues recuerden que también Omar Márquez este ya está lesionado, lo operaron, parece ser que ya está en rehabilitación, que todo salió bien, y pues no va a correr el resto de la temporada, él lo decidió así porque ya no tenía opción de luchar por el campeonato, ya ya no había opción de de lucha por el campeonato, entonces prefirió eh hacer la operación, aunque le tomara esto, pues el resto del campeonato estar en la banca, ¿No? Y el día de mañana, pues ya tenemos la clasificación, la la calificación, el primero, en el primer lugar, eh, calificó Francesco Bagnaya, a bordo de la Ducati oficial, seguido de Fabio Cuartararo, el líder del campeonato, y actual campeón, en tercer lugar, eh, Johan Zarco, que quedó en tercer lugar la carrera anterior, donde le regaló el lugar a Aleix Espargaró, en cuarto lugar aparece Aleix Espargaró, nuevamente está entre los primeros cinco, ya lo vemos ahí, en quinto lugar está Fabio de Gian Antonio, que es una sorpresa, el compañero de Bastianini, que, que pues, eh, está dando muy buenas, muy buenas actuaciones, y Bastianini, que está luchando por el campeonato, y que está perdiendo fuerza, eh, califica en el lugar número diecisiete, recuerden que él era el, eh, iba liderando el campeonato con tres triunfos, es el el piloto que más ha ganado, pero sus inconsistencias, pues, no le, no le funciona, ¿No? O sea, gana una carrera y en la siguiente queda en el dieciocho, pues, no, este, eh, recordemos el, el, a, por ejemplo, del, eh, a Joan Mir, el campeón, el campeón de, del dos mil veinte, él, él ganó el campeonato, ha sido de los, de los más, este, ahora sí que, eh, campeones, eh, pues, más desabridos, ¿No? Pero, pero él ganó por, por consistencia, él no tuvo casi ningún triunfo en todo el campeonato, sin embargo, terminó todas las carreras, y, y pues, fue campeón del mundo, ¿No? Un campeón del mundo que, pues, la verdad que nadie, nadie recuerda, y acaba, y acaba de pasar, o sea, estamos hablando del dos mil veinte, a bordo de una Suzuki, que también eso fue un triunfo, la casa de Hamamatsu, que hoy se retira, es la última temporada en MotoGP, ya se habla de que quién va a ocupar el lugar de de Suzuki, por ahí se hablaba que Kawasaki, yo dudo mucho que Kawasaki quiera participar en MotoGP, ya lo ha intentado varias veces, y no ha tenido buenos resultados, y como ellos son campeones en el, en Superbike, con Jonathan Rhea, que ha hecho polvo a todos, tiene récords de seis campeonatos mundiales consecutivos, la verdad, no creo que Kawasaki se quiera arriesgar a hacer, a formar un equipo de MotoGP en seis meses, esto es algo que le ha costado a Aprilia, sudor y sangre, cuántos años han pasado, y apenas están obteniendo los resultados, entonces, no creo que Kawasaki se arriesgue, por ahí se habla que BMW va a ser el que va a tomar el lugar, estaría muy padre, ojalá, ojalá que que sí, que sí, la la marca alemana se anime, y y pues nos ponga dos motos más ahí en la parrilla de salida, ¿no? Y pues platicarles el día de mañana, entonces, listos para para ver el gran premio, la la tabla de la clasificación, Fabio Cuartararo tiene ciento cuarenta y siete puntos, seguido por Aleiz Espargaro con ciento veinticinco, que como le recordamos, le regaló nueve puntos ahí la carrera pasada, Bastianini con noventa y cuatro, Johan Zarco con noventa y uno, y Francesco Vagnaya, que es el el que arranca mañana en la pole position con ochenta y un puntos, también este recordarles que en la clasificación, casi la mayoría se cayeron en la primer curva, es una curva con un frenado muy 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 extremo, y por ahí hubo varios accidentes, Alex Espargaro se siguió de frente, logró controlar la moto, no se cayó, pero el caso de Alex Rings en la Suzuki, sí se dio un buen golpe, ¿no? Incluso yo que vi las, estaba viendo las prácticas, a la hora que se cae, se activan el traje activa, las bolsas de aire internas, y cuando se activaron las bolsas de aire, pareció como una botarga, cuando se levantó, no sé si le pusieran más aire, o no sé, porque normalmente se activan, o sea, y no los ves a los a los pilotos así como que muy inflados, pero. Traía más libras. Traía más libras, se levanta y parecía botarga, no podían caminar. Oye, como de la conocida marca de llantas, ¿no? Algo así, parecido. Está patrocinado. Tal vez. Se veía muy chistoso ese dato, y bueno, pues, pues espero que mañana que puedan ver ahí el gran premio, como siempre les digo, es, lo transmite ISPN2, y el horario más o menos es alrededor de las seis y media de la mañana, cuando el, estamos viendo. Para verlo casa un rato más. Muy bien. Y platicarles una anécdota que nos, nos, nos estaba diciendo el buen Osvaldo aquí ahorita de, de que. Valentino. Valentino Rossi tenía, tenía un, un patrocinador que era una pollería, que era pollería Osvaldo. Efectivamente, Beto, aquí, este, por ahí estábamos checando esas, esos detalles, que ellos tenían, él con su grupo de amigos de su ciudad natal, tenían, pues, habían inventado, digamos, cuando tenían un equipo de fútbol, de, de, de adolescente, se podría decir, y era pollería Osvaldo, los, los patrocinaba, entonces, después, ya que empieza en 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 MotoGP, se autopatrocinó él, pero nadie sabía que. Llegó una mentira tan grande que él tenía que pagar. Exacto. Y aparte, recordemos que en los grandes premios festejaba y subió un pollo atrás, un, a su amigo se vestía de botarga y lo paseaba. Exacto. Entonces, y no existía el negocio. Sí, hasta que una vez un, un, un reportero, pues, se interesó tanto de, a ver, pues, esa pollería, vamos a. ¿Dónde existe? ¿Dónde está? Exacto, vamos a conocerlo, vamos a hacer un reportaje al respecto, hasta que, pues, ya no pudieron tapar el sol con un dedo, y se dio cuenta que había sido una farsa durante casi como cinco años. ¿Cinco años? Aproximadamente, entonces, pues, imagínate la cara tanto del reportero, pues, estaba súper molesto porque, pues, él, lo engañaron, ¿no? De alguna manera. Y a todo el público. Exactamente. Entonces. Sin embargo, luego sirvió porque después una pollería se acercó con Valentino Rossi y ya, ya lo patrocinó. Logró su. Logró su. Logró su. Al final. Su objetivo. El objetivo, claro, ya este, la avícola italiana patrocinó las últimas temporadas. A Valentino. A Valentino, exacto. Lo que, lo que sucede tras bambalinas, ¿no? Sí. Pero está padre ese tipo de, de anécdotas y de datos. Datos curiosos. Datos curiosos. Que les vamos a ir cada semana dando un dato para que. Siempre tratamos de nutrir el programa con información. Ya no hemos dado la historia de las marcas. A ver si, si próximamente volvemos a retomar eso con, con Honda, que lo íbamos, que quedó pendiente, pero ya hemos hablado de BMW, de Ducati, de Harley Davidson, etcétera. Entonces, creo que, creo que a muchos amigos les puede interesar la historia de la marca de su moto, ¿no? Claro que sí. Es algo interesante y, pues, de dónde proviene y qué colores defiendes, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que, bueno, en mi caso, elegir una moto es, es como verla y la ves como si fuera una bella dama, ¿no? Si la ves de todos lados, la observas y te gana el corazón y listo, la compras. O sea, no te fijas realmente en el rendimiento, si no te fijas en la vista. A mí me ha tocado que sí, de mi primera moto de así. Y si no, que le pregunte a Osvaldo que las hacen bien incómodas, pero. Exactamente. Pero las quieren así. Exactamente. Oigan, pues, le recuerdo que nuestra dinámica de hoy con Gaia Spa, para que nos manden por, en el WhatsApp 3318-87641, nos manden su mejor recuerdo con papá y van a ser, su papá va a ser acreedor, solamente los papás, a un masaje relajante de 80 minutos en Gaia Spa. Ya nos están llegando varios comentarios, aquí estamos, este, tratando de dar salida a algunos. Rocío del Carmen Nuño. Hola, el mejor recuerdo de mi papá es cuando nos llevaba al parque alcalde y nos subíamos a las lanchas y solo él remaba porque todos éramos niños y si queríamos ayudar, no podíamos con el remo. Saludos, Rocío Nuño. Rocío, pues, saludos a tu papá y si es que todavía vive y estás participando. Hola, buenos días. Yo como padre, cada, cada que cocino, invito a mis hijos a que me ayuden, ya tienen ocho y siete años, buenísimo, y ya saben qué ingredientes lleva el pozole, cocido, espinazo, albóndigas, paella, caldo de pollo, sushi, o un simple espagueti. Wow. Soy José Manuel Pérez Ceja. Saludos, José Manuel, y qué padre que tengas esa dinámica. Lisette Beitia. Hola, quisiera participar por el masaje, recuerdo, recuerdo a mi papá, un recuerdo de mi papá es cuando íbamos a Mazatlán, mi hermano y yo, siendo niños, me enseñaban a nadar y jugaba con nosotros el alberca. Luis Enrique Covarrubias Íñiguez. Qué tal, qué padre, ¿no? Y ahora que la semana de la moto, pues, debería seguir. Acudiendo. Cada semana pascua, por ahí. Así es. Pues, híjole, nos están llegando varios mensajes, ahorita después del corte seguimos, seguimos dándole lectura a algunos de ellos, y bueno, la mano no tan santa que va a sacar al ganador es la de Rubí Figueroa, ella va a sacar el, este, el nombre del ganador en el, en el siguiente bloque, ahora sí que, como dicen por ahí, Osvaldo, para que no le cambie. Son las doce con cuarenta y seis, regresamos. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí, zona tres, información y música en equilibrio, en el noventa y uno punto cinco de FM. Soy Carla y soy fan de los Summer Days de Walmart. Katsub Haines, de trescientos noventa y siete gramos, a dieciséis pesos. Compruébalo, empieza a ahorrar desde el primer producto. Come bien. Otra vez se te olvidó festejar a papá. No te preocupes, Zona 3 y Lode Dardo Parrillo Uruguaya, te regalan una deliciosa comida para celebrarlo este veintiocho de junio. Participar es muy fácil. Entra a su Facebook, Lode Dardo-Candombe, y cuéntanos cuál es el platillo que más se le antojó a papá y envíanos un mensaje a través de WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno, porque todo junio es el mes del padre en Zona 3. Equilibrio perfecto. ¿Sabías que si cierras la llave del agua mientras te jabonas, ahorras veinte litros de agua al día? Hay doscientas colonias en esta ciudad que no tienen agua. Con esos veinte litros que ahorras, ayudarías a mucha gente. También necesitamos cuidar el agua. Acciones oportunas de Guadalajara, Zapopan, Bosque Urbano de Extra, esta emisora y básico. En Liverpool disfruta solo dos días de venta especial para papá. Solo este viernes diecisiete y sábado dieciocho de junio. Aprovecha hasta veinte por ciento de descuento o hasta nueve meses sin intereses en colchones. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Llegó el verano a Oxxo. Encuentra la mejor variedad con promociones sorprendentes. Comunium Mix variedad de sabores de trescientos cincuenta mililitros, tres por cincuenta y tres o cuatro por sesenta y tres pesos. Sí, tres por cincuenta y tres o cuatro por sesenta y tres pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el trece de julio. El abuso en el consumo de productos de alto a baja graduación es nocivo para la salud. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional. Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales. Posee ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Cuidamos nuestra ropa con ensueño. Único suavizante de origen vegetal que además protege nuestras prendas dejando un delicioso aroma. Ensueño. Nuestra esencia es cuidar. Cuida el agua. Continuamos con Zona Biker, motociclismo en acción en el noventa y uno punto cinco de FM. Zona Tres. Amigos, ¿cómo están? Regresamos aquí a Zona Biker. Zona Biker, soy Jorge Farías y bueno, yo no sé por qué, pero aquí viene ya bien escrito Rafa de Bécarnazada. Así viene el nombre, no sé por qué. Rafa, que no manche mi primo Beto Biker, está preocupado a mi tía ahora que se va enterando que en el radio de sus accidentes en moto. Ups. Sí, nunca le platicé a mi mamá. Saludos a tío George. Entonces, ¿cómo ves al joven Beto Peter Pan? Pues sí, exacto. Y es solamente el secreto joven a los cuarenta y nueve, pero bueno. Tengo doce años, tío George. Tengo doce años. Tú no te preocupes. Lalo. Buenas tardes y felicidades por su programa. Mi nombre es Eduardo Skinfield. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la moto que ustedes recomiendan para hacer un viaje a Guadalajara-Puerto Vallarta? ¿Qué cilindrada mínimo? Gracias. Sí, ¿qué cilindrada mínimo? Bueno, aquí nada más habría que ver si es por autopista o es sobre. ¿Y solo, acompañado, con grupo, no grupo? Lo que sí que tiene que ser una moto arriba de los 350 centímetros cúbicos. 500. Yo creo que arriba de los 500 la moto que quiera. Qué bueno, también cabe mencionar de que se pueden ir, yo he sabido, ya sabes, en 125, ¿no? Yo he ido a la Ciudad de México en una moto 200, ya sabrán, ¿no? Hice como 10 horas. Y llegaste todo. No, y llegué con, sí, sí, no me podía sentar ya en mi moto. Es increíble porque ahora que fue la expo moto, por ejemplo, el stand de Suzuki tenía una 150, que es una bala, o sea, es una maravilla. Sí, exacto, ya la cilindrada ya fue un poquito engañosa. Obviamente ahí tendrías que ir solo, no puedes subir pasajero, pero te puedes divertir al máximo en esa moto. Pues mira, yo creo que una moto arriba de 400, este, 500, ya vas cómodo, ya traes como un poquito de torque para cualquier necesidad de acelerar. Sí, es que también es importante, pues, traer un, traer sobrado, ¿no? Exacto, exacto. El, 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 el poder en, en el motor para si alguna emergencia de rebase o algo que a veces se, se suscitan y cuando menos te lo esperas, pues tienes que reaccionar en fracción de segundos. Entonces, sí, como dice George, pues una moto de arriba de 400 está bien y ya te respalda. El tío George se va parando en cada modelorama, o sea, pues, no. Hay tantos en la autopista. ¿Para qué quiere tantos? Y cuanto más no pasa de segunda, cuando ya se para otra vez. Pues bueno. Entre las paradas al modelorama y hacer pipí. No manches, tío George, nueve horas a Vallarta. Nueve, como doce. Este, no, y otra, y otra recomendación, Lalo, es, pues, ¿qué estilo quieres, no? De, de motociclismo también, este, si quieres un estilo de pistas, si quieres un estilo más turismo, etcétera, ¿no? Doble propósito. Exacto. Entonces, ahí sí, pues ve primero el estilo, acércate a la agencia, pruébalas un poquito, siente la cómoda, porque, pues, al final en eso vas a andar un buen rato, no, esperemos que varios viajes y, pues, mucha gente termina cambiando su moto a los meses que compra la primera moto. A ver, perdón, eh, voy a, me voy a ir un poquito más rápido con los mensajes, porque sí, nos están llegando. Soy Camila Paredes, mi papá es el mejor del mundo. El mejor recuerdo que, que, que obviamente que me platicaron es cuando nací, mi papá, mi mamá se puso muy malita al momento del parto y fue mi papá el que se hizo cargo de mí. Me cuidó y me protegió mientras mi mamá se recuperaba. Aún lo sigue haciendo, es un gran hombre. Ah, pues, felicidades, Camila, Camila Paredes. Que no dejan de preocuparse por los hijos, ¿verdad? Exactamente. Así tengas cien años y dices, eh, sí, hijo, ve y cómprate una moto nueva. Ah, dale. Ese es el tipo de papá. Ese es el mejor papá. Jocelyn Palacios. Hola, saludos, un recuerdo muy lindo de mi papá es cuando íbamos a volar en Papalote al parque. Quiero participar, Karina Jocelyn Palacios Hernández. Lizeth Beitia. Hola, quiero participar por el masaje para el papá. El mejor recuerdo que tengo del papá de mis hijos. Ah, muy bien. Es un viaje sorpresa que nos organizó para festejar su primera comunión. Nos sorprendió a todos y la pasamos padrísimo. Es el mejor papá del mundo mundial. Se llama Luis Enrique. Este, dice Rafa, este mensaje fue eliminado porque contenía la invitación a la parrillada con cervezas y amigas este domingo Día del Padre, pero la nueva inteligencia artificial de WhatsApp ha detectado que mi mujer no me deja. Se sigue rajando el buen Rafa, eh. No, no acaba su casa, yo creo que la está haciendo él. Oigan, pues para que. Pegando tabique por tabique. Para que nos escriban rápido al 3318-87641 y nos digan cuál es el mejor regalo, este, recuerdo de papá para que le regalen un masaje relajante de 80 minutos en Gaya Spa. Pues amigos, nos quedan como cuatro minutitos. A ver. ¿Qué, para cerrar? Para cerrar con lo de las recomendaciones. Pues sí, este, como ya habíamos comentado, ¿verdad? El equipo siempre, casco, guantes, chamarra, nunca, nunca, creo que nunca es demasiado, ¿no? Siempre lo que, lo que, lo que, con lo que se pueda contar te va, te va a ayudar en cualquier situación ahí de accidente o algo, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, nadie quiere nunca estrenar el casco hasta que le toca, ¿verdad? Exacto, y volvamos a recordar la regla de los cascos, que es, los cascos tienen un periodo de vida aproximado de cinco años. Cinco años. Desde su fabricación, no desde la compra, desde su fabricación. Que eso es importante, porque a veces están en el anaquel, este, en la vitrina de la tienda y les pega el sol de lleno todo el día, entonces, pues ahí también ya demerita su, su capacidad de protección, ¿no? Así es, totalmente, y recordar que si también, si estás en algún lugar y se te cae el casquito de la mesa. Pues ya tiene también una lesión, se podría decir. No, ya, ya, ya deja de servir, entonces ahí la recomendación es comprar otro, ¿no? Por más, por más tonta que parezca la caída, eh, siempre afecta, siempre afecta, afecta el funcionamiento, ¿no? Y bueno, rápidamente decirles, platicarles de la expo moto que tuvimos por ahí con mi buen amigo Osvaldo, ¿qué tal? Estaba por ahí la HP4 del BMW. ¡Qué belleza, ¿no? Esa moto, si la vieron y le tomaron fotos, siéntanse dignos de haberla visto porque no la van a volver a ver en su vida, una moto de un millón ochocientos mil pesos, pocas personas la pueden adquirir. ¡Ándale! Y pocas unidades hay a la venta, o sea, estaba ahí totalmente en fibra de carbono, llantas para pista, frenos también para pista, un motor que creo que cada cinco mil kilómetros tienes que hacer un ajuste de no sé cuántos, este, miles de pesos. Sí, sí. Entonces, la verdad, increíble y también Kawasaki tenía por ahí una H2, igual, la única moto que tiene supercargador de línea de las fabricantes. Creo que alcanza hasta los cuatrocientos kilómetros por hora. Entonces, la verdad, si fueron y tomaron fotos de esas motos, guárdenlas porque yo no creo que las puedan, las vuelvan a ver, ¿no? ¿Cuatrocientos kilómetros por hora? Sí, simples, mortales, no las vamos a ver otra vez, la verdad, ojalá y el próximo año traigan otras o no. La verdad es que sí, perdón, es un evento que vale mucho la pena asistir a todos los que nos gusta el mundo biker, este, ahí, bueno, Osvaldo Ochoa que aquí nos acompaña. Y además. Es parte de la casa. Además el stand de Osvaldo. Ya tenía un stand ahí y que lo invitó a la misma expo a participar porque, pues, bueno, es una gente de verdad muy pro en el tema de. Muchas gracias. De, ¿cómo se llama? De, de customizaciones de motos, ¿no? Oigan, pues, aquí Rubí Figueroa, este, saludos, saludos. Hola, muchos, muchos saludos a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Tú vas a dar el, el, con tu mano no tan santa, el nombre del ganador y el nombre del ganador es. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Lissette Beita, felicidades, disfruta mucho tu papá y desearle lo mejor siempre y, pues, que disfrute ese masaje de 80 minutos. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Pues, Lissette, ahí está, ya fuiste ganadora del, del masaje para tu papá, entonces, te vamos a pasar los datos en directo, fuera del aire, para que. Y, pues, y ve consiguiendo el permiso de tu mamá para que deje ir a tu papá. Muy importante. Es algo importante. Entonces, no le digas nada, pero ya lo llevas ahí a la discre. Luis Enrique Cobarrubias Iñiguez, el nombre de su papá. Felicidades. Feliz ganador, eh, señor, ojalá estuviera yo en su lugar. Muy bien. Pues, sí, la verdad es que, ¿y cómo te fue ahí en la expo? Tenemos un minuto todavía para comentar. Pues, súper bien, mira, lo más interesante o lo, lo que sucede en las expos, buenos, eh, buenas relaciones, conocer gente, pues, que estamos afines al final, tanto entusiastas como gente del medio, entonces, pues, y sembrar semillas, ¿no? Al final, para en un futuro, este, pues, poder por ahí tener más, mayores alcances, ¿no? De la marca y digo, pero lo más importante es eso, haber conocido a tantas personas tan interesantes y buenas amistades, ¿no? Oye, y, de hecho, se ha convertido en un hobby que ha ido creciendo y ahorita, este, hasta, ya te ha llegado más, más chamba de la que tú esperabas con este hobby, ¿no? Pues, sí, mi George, fíjate que, afortunadamente, como dicen, happy problems, este, hemos tenido bastante movimiento, entonces, pues, ya las manos no fueron suficientes, ¿verdad? Por ahí necesitamos, a lo mejor, ya sumar más, más personas al equipo. Ah, pues, hay que quien se quiera apuntar que le pueda ayudar al buen Osvaldo, ¿con especialidad en qué? Pues, que sepa manejo de metales y fabricación de piezas con metales, soldadura y todo esto, ¿verdad? Excelente, que te sigan, ¿en qué red social que te preguntan? Por favor, Instagram, estamos como ncm.motostudio. Perfecto, Osvaldo, ¿algún saludo? A mi papá, que lo quiero muchísimo y me encanta porque rodamos juntos y, guau, mi inspiración. Padrísimo, felicidades, señor, este, Rubí, ¿saludos a alguien? A mi papá también, se lo, le dice lo mejor siempre y... ¿Cómo se llama? Me veré muchos años, Rodolfo. Saludos al señor Rodolfo. Y, pues, yo también, un saludo a mi papá, lo quiero mucho, lo voy a ver en estos instantes saliendo de aquí, una comida, este, papá, te quiero mucho. Y, pues, a mi mamá también, un saludo, como siempre. Está bien, bueno, pues, saludos a todos los papás. Y a Rafa, a ver cuándo nos invita esa carne asada, ya termina. Saludos a todos los papás, que mañana es su día. Y, bueno, saludos al mío que está en el cielo. Amigos, nos escuchamos. Saldo de dos policías municipales de Teocaltiche heridos fue el resultado de un enfrentamiento a balazos entre policías y civiles armados en los límites de Zacatecas y Jalisco. La agresión se registró cerca de las nueve de la mañana de este sábado, cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la carretera que conduce a la población de Carrilillos, en Zacatecas. En este punto, se toparon con un convoy de camionetas con civiles armados, quienes, al ver la presencia de los uniformados, dispararon en su contra. Policías del Estado, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, además de las comisarías aledañas al municipio de Teocaltiche, realizan un operativo para tratar de buscar a los responsables de esta nueva agresión, pero hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas. Para Canal Continental de Noticias, Eduardo Magaña. El comisario preventivo...